Alberto Fernández es mi amigo desde hace mucho tiempo y bueno, tuve una gran satisfacción cuando el día 2 de junio que es mi cumpleaños a la noche el ingeniero Roira me dijo cumplí con tu amigo la renovación decidió y es lo que estamos pidiéndole el voto a los misioneros, a nuestros diputados nacionales porque queremos sentar hombres misioneros en el Congreso no gente que vaya a ocupar una banca y que nos defienda los intereses de nuestra provincia como ya tenemos la experiencia en el pasado van a sentarse y alguien le hace una seña y levanta la mano los misioneros no somos así, por eso es que pedimos que sentemos diputados renovadores en las bancas del Congreso y después está la cuestión nacional, entonces todos los que estamos aquí compartimos una visión que hay que volver a un gobierno nacional y popular que piense en el país, que piense en la gente y hay que dar algún ejemplo concreto para que entienda la comunidad y el mejor ejemplo que yo encontré es que a todos los argentinos nos gusta comer carne queremos comer asado los domingos, es la costumbre del pueblo argentino y fíjense el consumo de carne por habitante es el más bajo del año 1959 entonces tenemos dos visiones de país o volvemos a darle carne a los argentinos que es lo que quieren llevarla a la mesa de los argentinos o permitimos que unos pocos hagan ganancias exportando la carne que no podemos consumir nosotros esos son un ejemplo claro de los dos modelos de país que están en pugna y estamos trabajando porque Alberto y Cristina van a ser los elegidos y la Argentina va a volver a ser feliz ahora con estos datos tan claros la anciana y además manejando estos números que usted tiró acá en la mesa de que el 70% de los misioneros estaría apoyando la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández ¿por qué la renovación se metió en lo que aparentemente es un brete que es la boleta corta? bueno, ese es el futuro de la Argentina nosotros entendemos que ese es el federalismo que se viene hasta ahora 5 provincias han tomado el mismo camino pero Misiones tiene una bandera plantada federal que mira hacia adentro de la provincia que convoca a mucha gente de distintos sectores por eso sacamos 75% de los votos y bueno, sí, es difícil explicarle a la gente pero bueno, eso es lo que estamos haciendo recorriendo la provincia diciéndole que somos milloneros primero nuestros diputados renovadores nacionales pero también somos argentinos y hay que llevar al sillón de Riadavia a Alberto Fernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!